Bien, continuamos acá en Diario 35 y como lo decíamos justamente tenemos visita y tenemos mucho para preguntarle. ¿Cómo le va José Luis? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. La verdad que muy bien porque estamos en San Juan y porque estamos disfrutando de esta linda provincia. Está lindo, el día está lindo, está agradable. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Pepe Álvarez. ¿Cómo le va Pepe? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Pepe? Bien. Todo, verdad que bien. Hoy todo José. Todo José. Todo José. Todo José. Está bien. El programa de los José. Sí, podría analizarlo. ¿Cuál es el negro José? Y debería ser yo. No, no, yo sé quién es San José. Ah, sí, sí, eso sí, yo también lo siento bien. Sí, sí, bueno. Estábamos muy lejos nosotros de San José. Dejémonos así. ¿Pero cómo anda, diputado? Bien. Bien. Bien, preocupado. La verdad que bien contento por lo que le pasó al país. ¿Contento por lo que le pasó al país? No, no, no. En un punto de vista contento porque... Debía pasar. El 11 de agosto creo que los argentinos votaron en defensa propia y tuvimos el inmenso privilegio de ser nosotros a quien el pueblo argentino eligió para que lo defienda y eso implica un montón de cosas, ¿no? Implica un compromiso ineludible, implica no bajar nuestras convicciones y sabe que implica... A ver, que nuestro pueblo vio que se pudo hacer una unidad posible en el peronismo primero, en el movimiento nacional, después en la oposición, después que esto es lo más concreto, lo más serio, lo posible y que hay programas, hay personas de carne y hueso, hay historia, hay trayectoria, hay necesidad de salir de la emergencia en la Argentina rápidamente porque, bueno, hay mucha angustia obviamente, pero la alegría es por ese hecho. Pero indudablemente que estamos angustiados, ¿no? También se conoció ayer que Fernández sacó el 49%. Ahí, arañando el 50%. De todas maneras, si hubiese sido la elección, no habría segunda vuelta porque sacó más de 40 y más de 10 puntos de ventaja. Creo que fue una muy buena elección. Si ustedes me preguntan si nos sorprendió, yo le diría que no porque hemos caminado la calle y en la calle la gente no estaba bien, no está bien y creo que cada vez está un poquito peor y el estar un poquito peor hace que haya una esperanza y que esa esperanza, insisto, sea precisamente el Frente para Todos, sea Alberto Fernández, sea Cristina Fernández de Kirchner, sean las propuestas de este Frente que viene a instalar en la agenda de la Casa Rosada los intereses del pueblo argentino. Bien. Eso veremos. Sí. No, por supuesto que lo va a haber. Eso veremos con los visitantes. Hay que instalarlo, hay que ver las soluciones como son. Pero ahora están instalados como no estuvieron antes. Tenemos problemas, los argentinos hoy tenemos problemas, estamos aterrorizados, tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar con toda esta información que llega, que el país cambia cada 15 minutos y que, a ver, que pase una cosa muy rara. Claro, ¿sabes una cosa, Pepe? Por sobre todo, y es mi tarea también, hay que marcar y hablar con mucha prudencia sobre todos los temas que hoy le están pasando al país. Porque está de moda hoy echar la culpa, ¿vio? Lo que no queremos es echar leña al fuego, lo que sí queremos es que aparezcan las soluciones. Y para que aparezcan las soluciones, tiene que haber un gobierno y un presidente que piense si trabaje como presidente y no como candidato, ¿no? Porque ahí es donde se complica. Hoy se está pensando como candidato. Yo creo que sí, porque no hay medidas concretas. A ver, como candidato y defendiendo posturas que tienen que ver con sus amigos, es increíble que a la fecha siga subiendo el dólar, sigamos consumiendo reservas y no haya una medida para regular el tema cambiario y el tema que tiene que ver con el movimiento de capitales que en todos los países del mundo los hay. Está bien, pero... Usted, José, va a comprar 100 mil dólares al Banco Nación. ¿Cómo no le van a preguntar en la AFIP si es deudor, si no es deudor, de dónde sale? No, no, usted va, lo compra y... Digo 100 mil por no decirles otras cifras que... Que se manejan más alto. Y esto en todos los países del mundo tiene control, en todos los países del mundo tiene control. Yo no digo cepo, no digo... Pero, a ver, estos saltaron del cepo a la nada. Y es lo que lamentablemente le ha pasado al país. Toda la deuda que nos hemos endeudado se ha fugado, lamentablemente, en pocos casos en ahorro en la familia argentina y en muchos casos en los capitales especulativos que vinieron a especular a la Argentina. Y la verdad que le fue muy bien porque hicieron la bicicleta en tiempos de calma, se llevaron unas cuantas, unos cuantos miles o millones de dólares. Y la verdad que los argentinos cada vez estamos debiendo más, cada vez somos más pobres, cada vez estamos peor calificados. Y, bueno, esto de no poder pagar deuda o extender los plazos porque le cambian de nombre y demás, es estar en cesación de pago. La verdad, lamentablemente es así, ¿no? Sí, es así. Bueno, pero vamos por parte y ordenemos porque si no la audiencia no va a entender mucho. Así que propongo que tengamos un diálogo... No soy economista, le aclaro a un especialista en finanzas. Un diálogo más ordenado. Sí, sí, sí. No, pero sí es político. A ver. Lo raro de este país es que se produjo una elección que no eligió nada. Sí. Y que pasó de todo. Que no eligió candidatos. A ver, que no eligió autoridades. Eligió candidatos. Eligió candidatos, no eligió autoridades y pasó de todo. Fue una gran encuesta pública. Fue una gran encuesta pública y realmente descalabró. Yo diría que simplemente aumentó la escala del descalabro que ya traíamos. Claro. Es decir, aumentó la escala, ¿por qué? Porque, bueno, se... Lo que ha pasado iba a pasar en algún momento. Se despejaron dudas sobre quiénes iban a ser. El 70% de la población, el 70% de la población le dijo que no. A este plan económico, si es que le podemos llamar de alguna forma plan económico. De ese 70%, el 50% le dijo que sí a... A una propuesta. A una propuesta, que es la fórmula Fernández-Fernández. Bien. Aparece el señor presidente el día lunes, muy enojado con el 70% que no le avaló la gestión. Una cosa increíble. Enojándose con la democracia. Volvió ayer a enojarse con la democracia. Enojado con la democracia, enojado con la gente... Enojado con la gente que no lo votó. Cuando te enojas con la gente, porque votan, te enojas con la democracia. Cuando te enojas con la paz, te estás enojando con la democracia. Bien. Ahora tenemos un problema. Que es político y que es de la gente. La gente hoy no sabe qué hacer. Hay mucha gente, muchas pymes, muchas pymes, muchas personas que tienen plata en fondos de inversión. Hay muchas que no están en la gran discusión económica. No, no, pero hay empresas pymes que tienen plata en fondos de inversión porque no quieren que el negocio lo hagan los bancos. Querían hacerlo ellos a través del fondo de inversión. Y capaz que tenían plata para pagar sueldos a partir de mañana, que es primero. O del domingo o del lunes, que es el primer día hábil del mes que viene. Y se van a ver imposibilitados de contar con esos recursos. Más o menos hay 450.000 personas físicas o humanas, porque ahora le llaman humano. Sí, el código nuevo le llaman humano. Pero también hay personas jurídicas. Y hay unas 490.000 personas jurídicas que están con los fondos de inversión. Y que prácticamente ahí se ha producido un corralito, que palabra que no se quiere pronunciar, pero se ha producido de hecho un corralito, que la gente no puede retirar esos dineros que tienen ahí depositados y que les pertenece. Porque lo que tiene el Fondo Común de Inversión es que uno puede entrar y salir cuando se le dé la gana. O sea, es decir, no es como el plazo fijo. No, el plazo fijo, exactamente. Que vos entras y vos hasta tal fecha y yo no puedo tocar la plata. ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué es eso? Por el invento de las LECAP. Es decir, el invento de las LECAP, que son exclusivamente para bancos, que el banco central, la tasa hoy estaba en el 80%. 80%. 80%, una cosa insólita. ¿Para qué? Para que los bancos chupen moneda en peso. La verdad que tomen moneda en peso y esa moneda en peso vaya a operaciones por semana, ¿no? Bien. Y bueno, de ahí surge que los bancos hacen este otro tipo de operaciones precisamente con esos recursos. Exactamente, si toman al 50, 55 y prestan al Estado al 75, 80. Pero, David, ese es el panorama económico. Vamos a los temas políticos. Sí. Vino el Fondo Monetario, vino esta misión, que es una misión, yo diría que de análisis, de observación política. Nadie sabe a qué, una misión institucional, si te quiere. Sí, institucional para ver qué es lo que está pasando en el país y se entrevistó prácticamente con los líderes de la oposición y con el gobierno. Sí, con el equipo de Alberto Fernández, que ganó la elección, digamos, las PASO, esa elección que sirvió de gran encuesta, y con el equipo de gobierno. Y con Lavaña. Y el equipo de gobierno. No, no, con Lavaña estuvo anteriormente. No, con Lavaña, esta avenida no estuvo. La había reunido antes, sí. Pero, sí, pero viene sondeando políticamente con la situación y que es la mirada que tiene la política respecto de lo que está pasando. En esa mirada que tiene la política, según la información periodística, están reunidos los equipos técnicos y se introduce a esa reunión Fernández, Alberto Fernández, a formar parte de esa reunión. Sí, él la preside. Exacto. Bueno, él la presidió entonces. Él la presidió. No es que se incorporó, sino que la presidió. Yo creo que la presidió, Alberto, es un compañero con muchísima capacidad y le gusta estar en todos los temas, porque además maneja esos temas. Lo cierto es que parece que le puso los puntos sobre la IES al Fondo Monetario Internacional y además se dio a conocer cuál era la posición que tenía Alberto Fernández. Y a partir de ahí... Se dio un comunicado concretamente. Sí, sí, se dio. Sí, por eso es que se dio a conocer. Lo más importante que le dijo es que el Fondo Monetario es responsable, junto con el gobierno, de la situación social calamitosa que vive la Argentina. Es así. Como consecuencia de todo esto que está pasando, ¿no? Lo que pasó. Hasta ahí, esos son los hechos, hasta ahí. Fantástico. Bien, a partir de ese momento... Claro que en el comunicado no se dice, como se dijo por ahí, de que el Fondo había dicho que no hay interlocutor, que institucionalmente hay debilidad, todas estas cosas. A ver, vacío de poder. Que después le echaron la culpa, nos echaron la culpa de que nosotros habíamos dicho. Pero a ver, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Vacío de poder, ¿qué significa el vacío de poder? ¿Qué significa vacío de poder, Gioja? Si hay vacío, la taza está vacía. Si me trae otro café, me lo tomo. Claro. Y si aquí hubiera poder, está vacía de poder. Claro. ¿Qué significa vacío de poder? Vacío de poder es que no hay conducción, no hay respeto por las decisiones que se toman. A ver, usted lo elige la gente y viene respaldado por una elección. Lamentablemente ha habido un desgaste, pero le aclaro, mire, desde todos los sectores del Frente de Todos hemos dicho, y yo lo reitero, que queremos votar el 27 de octubre, nada antes, y queremos que el recambio institucional sea el 10 de diciembre. Esto que quede claro, por decirlo mañana, los diarios dicen, no, está conspirando el Frente de Todos y quieren que... Para nada, para nada, para nada. Está bien. Lo han dicho periodistas, lo han dicho amigos desde afuera, pero desde el Frente de Todos no ha habido ninguna declaración en este sentido. Estamos más o menos queriendo tapar el sol con la mano. No, 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 estamos diciendo la verdad. Me gané un café yo gracias al vacío de poder. Está bien. Yo entiendo... Gracias al vacío de poder me gané un café. Yo entiendo que usted no quiere hablar de vacío de poder, pero la lógica, el sentido común, para la gente sabe, esto no le escapa a nadie, es que vacío de poder es cuando vos no tenés poder, o te queda muy poco poder. Bien. Cuando un presidente pierde una elección, cuando un presidente, los radicales, o en este caso, los radicales hacen rancho aparte y se van a juzgar sus territorios... Separados de la forma presidencial. Cuando la principal imagen política de Mauricio Macri decide juzgar en su propia provincia, sin la figura del presidente. Y además le dice a los intendentes, pueden incluso hasta prescindir de ella misma, contratando de lograr este territorio. ¿Te puedo contar una confidencia ahí? Sí. Hay intendentes del Conurbano, del PRO, perdón, del PRO, del Cambiemos, que están repartiendo su voto. Sí. Con el voto de Fernández Fernández o con el voto de Kicillof. Sí, sí, sí. Pero aparte... Es que era algo que se esperaba. Pero aparte... No sé si se esperaba, no es una cosa... Después de las PASO, en este Sálvese Quién Pueda, se está juzgando así. Bien, entonces los territorios, los territorios en Provincia de Buenos Aires, que hay elección, y en el resto del país, donde hay elección de senadores y diputados, y los territorios se están juzgando de esta forma. Exacto. Cuando usted tiene en Provincia de Buenos Aires el jefe de senadores, que es radical, y dice que van a ver y reestructurarse para poder trabajar con Axel Kicillof, que ya lo dan como casi prácticamente el gobernador. Cuando el jefe de gabinete de la gobernadora Vidal dice una cosa parecida. El ex compañero de la torre. Sí, hay un montón de ex por todos lados, es un desastre. Bueno, los altimbanes son una cosa de locos. En general Perón decía peronistas son todos. Sí, no voy a creer. Pero eso era cuando estaban los militares gobernantes. Antes de Pichetto, sí, pero eso era antes de Pichetto. Después de Pichetto, después de Pichetto, después de Pichetto. No hablemos, no hablemos. Es un antes y un después. No hablemos, no hablemos del personaje que no queremos hablar. Cuando usted dice, usted no lo quiere decir, pero para la gente se lo tenemos que decir. Mire, cuando el círculo rojo le suelta la mano a este gobierno, cuando los periodistas se dan vuelta, los periodistas afines, se dan vuelta y empiezan a opinar de otra forma, si eso no se llama vacío de poder, pues no sé de qué otra forma. El poder que le queda al presidente Macri es muy escaso y el poder de maniobra que tiene es muy escaso. A tal punto es que el Fondo Monetario Internacional viene a entrevistarse con un candidato para preguntarle a ver qué es lo que van a hacer. Bien. Y entonces, cuando viene el Fondo Monetario, no habló con Macri. Habló con la Cunsa, los ministros, pero no habló con Macri. Sí, claro, porque no ha venido... Con Macri hablaría el presidente del Fondo Monetario, que está céfalo, viene una señora nueva ahora. Porque no se olviden que Macri nos pidió, a pesar de que no es linda y a mí no me gusta, que nos enamorásemos de la presidenta del Fondo Monetario en ese momento, la señora Lagarde. No sé si usted se ha enamorado y ha seguido... No, 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 pero tenga cuidado con la bolsonarización respecto de la señora. Fíjese lo que le pasó a Bolsonaro con la señora de Macron. Sí, la verdad que... Entonces, la belleza es una cuestión... Pero no lo digo yo, yo lo traigo a colación porque es un tema de colación. Claro, la polvo hubiese durado poco si Lagarde ya no está en el Fondo Monetario Nacional. Pero ya la señora no está, y el otro que firmó tampoco está, y todos los que firmaron no están, y no sé a quién preguntarle. Bueno, pero la pregunta es la siguiente, ya que usted no dice que hay vacío de poder, se lo digo yo dando una descripción, ¿cómo se hace para gobernar dos meses más en estas condiciones? Tomando medidas que sean acertadas. Miren, yo creo que la comunidad o la corporación financiera, económica en la Argentina, está esperando que haya una regulación en el mercado de capitales. Usted le pregunta al más liberal de todo y le va a decir que sí. No puede haber más fuga de reservas en la Argentina. Suben las tasas, venden dólares de reservas y el dólar sigue subiendo, porque pasa lo que usted dice. Tendría que haber una regulación en ese mercado. Han prometido enviar un proyecto de ley que hasta ayer, yo he vuelto anoche, hasta ayer a las 6 de la tarde, a diputados no he entrado, nos dijeron que va a entrar por senadores. En el Senado tampoco había entrado, que tiene que ver con regular el pago de deuda que tengan, que cuya reglamentación esté en jurisdicción local. Pero usted sabe lo que significa. Nadie sabe cómo va a ser. Pero entra hoy. Ahora, yo quiero hacer este análisis con ustedes. Cuando se endeudó la Argentina con el Fondo Monetario, nosotros pedimos que fuese al Congreso. No fue. Está bien, ya vamos a llegar. Ahora nos mandan la factura para que la paguemos juntos. Ya vamos a llegar al Congreso. La verdad que... Pero usted está pidiendo... No, porque usted le pedía medidas. Yo creo que sí. No, no, mire. Que estas medidas las puede tomar. ¿Cómo se hace? No las puede tomar. Sí, las puede tomar. Lo que pasa es que están los amigos de ellos ahí, por eso no las toma. A ver, a ver. A ver, ¿están los amigos de ellos ahí? ¿Quiénes son los que están ganando, Pepe? Pero... Son los amigos del poder. Estamos hablando del regular, del mercado capital. Pero claro. Pero Gioja, a ver. La verdad que lo que se me ocurre para definirlo, y lo que define más gráficamente, es una ordinariedad. Así que no se la puedo decir. Así que trate de imaginárselo. Trate de imaginárselo. Se van a tapar los oídos. Se van a tapar los oídos. Si usted le está pidiendo a Macri que ponga una medida... Usted dice que no se le puede pedir al Olmo. Controlar el mercado de capitales. Si usted le dice a Macri, hay que controlar el mercado de capitales, hay que sacar una... Hay que regular. Tenés que regular el mercado de capitales. Si usted le está diciendo eso a Macri, le está diciendo, hermano, tenés que entregar... Lo último que le queda. Lo último que te queda de dignidad. Tenés que entregarlo. Hoy se conoce otro. ¿Por qué? Pero ¿qué ha hecho con esto de desperfilar? Bueno, entonces es una estupidez. Pero también es entregar... Es lo mismo. Pero le queda lo último. Y lo último que le queda es el mercado de capital. Sabía usted que esa palabra no está en la... No, no existe. No se conoce. Es decir, desperfilar no existe. No existe en el diccionario. Tampoco existe populismo, le aviso. Ni populismo ni reperfilar existe en el diccionario de la Real Academia Española. Pero bueno, este es un gobierno que se dedica a sacar palabras extrañas. Ahora, si usted le dice a este hombre, tenés que entregarme el... Sí. Lo que tenés que entregar es bajar, es poner una... Es regular el mercado de capitales. Sí. El problema... ¿Sabe por qué saca estas medidas? ¿Sabe por qué sacó...? Primero, ¿por qué sacó el tema del IVA? Le quedó pesado un angelito. A ver. Mire el riesgo país. Mire el riesgo país. Mire, cuando sacaron la... Con el 480. Cuando tomaron estas medidas de corte popular o populista, dicen populista para no decir populares, ¿está? Claro. Que eso es en contra de su propia naturaleza. Que fue todo el tema de IVA y ganancia en contra de los intereses provinciales, que no fue una medida federal. Pero aparte de eso, está en contra... Unilateral y demagógico. Está en contra del dogmatismo de este presidente y de este equipo económico. Está en contra de... Pero ya lo hizo. Sí. Sí. Está bien. Lo hizo. Pero fíjese usted, hace una promesa y dice hasta diciembre. Esto es más o menos como decirle a la gente... No te ahogues ahora, te vas a ahogar en diciembre. Sí, lo veo con las pymes. Es decir, votame ahora, está bien, yo hoy día no te cobro, votame ahora, pero en diciembre, tunga, tunga. ¿Me entendés? Significa eso. Sí, que también respecto al IVA, no está aplicable a todos, porque solo los grandes supermercados lo están aplicando hoy, porque los pequeños supermercados, los pequeños kioscos de la esquina, no lo puede aplicar porque no tiene el servicio necesario. Ahora, entregarle el mercado, vamos a regular el mercado de capitales, no se lo pueden hacer, porque todavía quedan muchos dólares por fugar. Eso no lo puede hacer, forma parte del negocio, forma parte del esquema del negocio. Bueno, esto es lo que usted... Dígalo claramente, pero no lo hace porque sus amigos tienen que seguir haciendo negocio en contra de la Argentina, en contra de la soberanía de la patria. Esto hay que decirlo. Porque vaciar las reservas en la Argentina es atentar contra la soberanía nacional, esto hay que decirlo. Bueno, pero atentar contra la soberanía nacional. Sí, señor. ¿Ya lo han hecho cuando fueron al Fondo Monetario Internacional? Efectivamente. Ahí, eso es un atentado a la soberanía nacional, a la soberanía política, a la económica y a la financiera. Eso es un atentado. ¿Puede ser causa de juicio después de San Macri una vez que termine su mandato? Mire, no se olvide usted que el primer presidente del Banco Central de este gobierno estaba procesado por el megacanje de la Rube, de la alianza anterior, ¿se acuerda? Sí. Y estas medidas que están tomando tienen un tufillo al megacanje, donde se comprobó que hubieron irregularidades, que se pagaron comisiones indebidas, que hubieron intermediarios indebidos y que además con los intereses que se cobraron se perjudicó muchísimo a la Argentina, ¿no? Me estoy hablando de Estucenegro. Sí, sí, Estucenegro. Mire, Gioja, van a tener que tratar en el Senado, en el Diputado, en el Congreso de la Nación, estos puntos. Estos puntos están hechos justamente para no poner, o para ganar tiempo, para no poner un control sobre el mercado de capitales. Bueno, pero nosotros vamos a agregar, en el temario, cuando manden eso, el control sobre, o alguna regulación sobre el mercado de capitales, vamos a poner la emergencia alimentaria, porque está complicada la situación social. A lo mejor en San Juan no, porque esta provincia tiene la suerte de tener sus cuentas ordenadas, de pagar proveedores, de pagar sueldos, pero hay otras provincias que la están pasando, caso Chubut, y van a venir otros. Gran Buenos Aires es, porque hay intendentes que han sido previsores, pero mire la marcha del día miércoles, de los movimientos sociales. Ha sido una cosa, pero grande, en serio. ¿Se está trabajando en este proyecto? Se está trabajando, hay proyectos presentados, pero hay que crear la emergencia, y la emergencia aquí implica que puede usted reasignar partidas para comprar comida para la gente, si esto es, tiene que tener la partida, nada más. Entonces, cuando usted está en emergencia, está dándole instrumentos legales para poder usar partidas para, precisamente, darle al que menos tiene. La baña lo pidió ayer. La baña lo pidió ayer, lo ha venido todo el mundo, lo pide. Carolina Stanley, sí, sin aparecer. No, apareció hoy en una foto, por ahí. ¿Y el jefe de gabinete dónde está? El jefe de gabinete dónde está. Pero ahora los buenos muchachos, desde la política, los buenos muchachos del peronismo, dicen, no vamos a hablar más, pero le ponen el micrófono a Fernández, y dicen, están contando los días, y van a hablar. ¿Pero por qué, Álvarez? ¿Por qué? Per, 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 per. ¿Por qué? Pero cada cosa tiene su explicación. Si usted ya lo sé, que tiene su explicación, pero per, déjeme. Entonces, dice, no vamos a hablar más. Porque haciendo la plancha, llegan sin ningún problema hasta el 27 de octubre. El que no puede hacer la plancha es el presidente. Bien. Pero tampoco, del otro lado, se quieren dejar mojar la oreja. No tenemos ningún interés en hacer la plancha. Lo que venimos diciendo permanentemente es que no vamos a cambiar de convicciones, no vamos a decir que este gobierno lo que ha hecho está bien. No se puede decir eso. Y al fondo le vamos a seguir diciendo que el Fondo Monetario es responsable, junto con el gobierno, de lo que le pasa al país. Hay una cuestión histórica, histórica. Es decir, de aquí hasta el 10 de diciembre del 2014, del 15, le vamos a llamar la historia. Hay una cuestión histórica y otra cosa, lo que está pasando ahora. Lo que pasa ahora es el día a día y es angustiante. En lo histórico ustedes no pueden decir lo siguiente porque el 50% de la gente ha dicho que va a votar por ustedes y ustedes no pueden cambiar el discurso porque el 50% de la población les ha dicho que van a votar por ustedes o que van a elegir su candidato. Es decir, ustedes no pueden cambiar el discurso. Es decir, no pueden acompañar como consecuencia el discurso del oficialismo que es totalmente opuesto, que es lo que ha causado la historia de aquí para atrás. Ahora, hay una historia de aquí al 27 de octubre que son dos meses y que son complicadísimos y es complicadísimos para la gente. En estos dos meses la política, la de ellos, la de ustedes, la de los dos juntos, la de no sé cómo, ¿qué van a hacer para que el pueblo argentino transite con la mayor paz posible estos dos meses extraños y difíciles que le quedan a la gente? Bueno, ahora me deja hablar. Eso, ya le hice la pregunta. Esto es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Nosotros vamos a colaborar en las cosas que nos pidan, por ejemplo, en el Parlamento. Tenemos solamente un candidato a presidente. No estamos en una transición porque lo que se eligió fue candidato a presidente. Tenemos una encuesta que se hizo a la luz del día que nos dio un muy buen resultado y lo que tenemos que hacer es ser lo más prudente posible para que este presidente, y esto le pedimos, asuma el cargo de presidente y luego el de candidato. Que asuma el cargo de presidente y el de candidato que lo deje un ratito porque si no las cosas se complican más. Y a mí me parece que si sigue en ese sendero, yo no digo que se va a enderezar todo, de mucho menos, pero digo que es posible llegar al 27 de octubre y es posible llegar al 10 de diciembre, que es nuestro objetivo y nuestra apreciación. Fueron, después de las PASO, un poco más de dos semanas, 20 días, muy turbulentos. Y parece que fuese mucho más tiempo. Se ve muy lejos estos dos meses, un poquito menos de dos meses. Yo creo que todo va a depender de los esfuerzos y las ganas que tenga este presidente de gobernar, y no de ser candidato. Le vuelvo a insistir, perdón por la insistencia, pero me parece que tiene que ver con este presidente y tiene que ver con su equipo de gobierno. Sí, otro candidato pidió que se levanten las campañas. Pero a ver, esto lo tiene que decir el presidente. Habrá que hacer una ley y la discutiremos en el Parlamento. Esto es así. Pero el que tiene la iniciativa política es el que gobierna. Nosotros no podemos intrometernos en cosas que no estamos habilitados para hacerlo. Esto lo ha dicho Alberto un montón de veces y lo reiteramos también nosotros. Entonces, a ver, el que siembra viento y marea, ¿qué recoge? Tempestades. Pero claro, entonces tienen que hacerse cargo de la situación y no decir que fue culpa del que estaba o culpa del que viene, sino asumir responsabilidades y sincerarse, pero no echándole la culpa al que votó, no echándole la culpa a otro, sino asumiendo responsabilidades. Y me parece que ese tiene que ser el camino. Ahora, si hay un presidente que está pensando en que es candidato y vuelve a decir que este es el único camino, que no hay otra, que no hay otra... Bueno, pero es correcto lo que dice en base a su convicción. Por la crisis que vivimos, si lo que él dice hubiese dado fruto, él tiene que decir que este es el camino, está bien, pero si le fue mal, no puede ser tanto sudo y decir, bueno, por acá no sirve, vamos a transitar otro camino. Bueno, es más o menos como decirle a Fernández, mire, lo que usted está diciendo, te voy a acompañar... No, no. Está de acuerdo a su convicción. A ver, yo no espero del presidente que me diga, voy a pensar en los pobres, voy a bajar el IVA, voy a bajar la factura de la... No, yo no espero eso, yo espero... Y el 30% que lo votó a Macri está esperando exactamente las cosas que dice Macri. El otro 70% espera otras cosas, uno lo que diga Lavalle, otro lo que diga Fernández, pero yo no se le puede pedir al presidente que diga cosas diferentes a lo que piensa. Usted cuando abrió este debate dijo que el 70% del país estaba en contra de estas políticas que el Ejecutivo está implementando. Así es. Por ahí no hace nada, como no hizo nada el lunes 12 de agosto y que tardó dos o tres horas en tomar algunas medidas para contener ese 30% de devaluación que hubo y donde hay una denuncia de un ex presidente del Banco Central que dijo que el presidente... Martín Fedrado que dijo que el presidente había dicho, ah, sí, no nos votaron, ahora van a ver cómo... La verdad que así hasta parece una cosa de chiquilibre. Sí, está bien. Lo que no se le puede pedir al presidente es que piense como populista o popular. Pero hay cuestiones que rayan con lo penal que tienen que ver con los deberes funcionarios. Eso ya veremos. Sabía usted que hay dos o tres denuncias con eso por no haber cumplido con los deberes funcionarios. Y ya sería la 99, la 100. Sí. Más o menos. Ahora pregunto. El Congreso, ¿cuándo comenzaría a tratar esto? Y si el... Ya ni sé cómo se llaman los... Cuando nos manden las leyes, prepe. Cuando manden la ley esta que quieren sacar... ¿Cuál van a ser las posiciones de diputados del kirchnerismo o de la gente del frente de todos? Nosotros no sabemos todavía de qué se trata la ley. Lo único que sabemos es que quieren... Van a dar quórum. Pero por supuesto y vamos a discutir. Bien. Y vamos a debatir. Lo que no vamos a hacer es hacerle pagar, seguir haciéndole pagar al pueblo argentino una factura de algo que el pueblo argentino no compró. Esto es lo que no vamos a hacer. Hermano, eso es elemental. Quien se comprometió, quien se endeudó, quien es el que tiene que pagar la factura. No nosotros. Usted va a comer a un buen restaurante, no voy a ir yo a pagar la factura y usted disfrutó de la comida. Usted no paga nunca. No mienta, Álvaro, no mienta. No mire, dejemos la ley. Vamos a meternos en un terreno ahí. Cansado de pagar. Usted cuando escuchó los puntos justamente de la cunsa, estuvo de acuerdo. ¿Qué le pareció en ese momento? ¿Qué había que agregarle? Además del de la jugada capital. Yo creo que fue absolutamente incompleto lo que dijo. Creo que fue una especie de manotazo de ahogado. y nosotros, le insisto, vamos a ser muy responsables, vamos a esperar las leyes que tenga que mandar y le pedimos sinceridad a ellos. No tapen en palabras difíciles la realidad que se vive. Si el Banco Central no tiene recursos para pagar las letes y por eso corren los plazos, pero hay que decirlo con todas las letras. No hay que andar dibujando nombres, reperfilar... Su bancada, acaba de decir... Yo aclaro, aclaro, aclaro que... No, no, nuestra bancada está esperando la ley. Sí, sí, no, de acuerdo. Pero su bancada dice, o recién lo dijo, de que a esta ley, que sea la que sea que manden, van a tratar de incorporarle regulación de mercado. Sí, señor, regulación de mercado de capitales. Sí, sí, del mercado de capitales. Contener la fuga, concretamente, y la emergencia alimentaria, por ahí hay que prorrogar la emergencia social, que también se está pidiendo que se vence, creo que... Bien, ¿y qué van a hacer con la aduana? En 10 días. ¿Con...? ¿Con la aduana? Con la aduana, la verdad que no sé. Y bueno, a ver... La aduana será parte de un tema que... Digo, pues digo, el país abierto... La importación de productos que complican... Claro, nosotros no vamos a hacer un plan económico en... Eso se estaría pensando para... Yo creo que eso tiene que ver con un programa concreto y está expuesto eso ahí. Nosotros vamos a proteger el trabajo nacional y vamos a proteger la industria nacional. Básicamente los puntos 2, 3, que es lo que van a mandar al Congreso, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es posible de aprobarlo? Lo que pasa es que no sé cómo lo van a hacer, porque el título es modificar los pagos o la devolución de las deudas que estén bajo jurisdicción local. Y la internacional, ellos dicen que van a renegociar voluntariamente con los proveedores, porque esa deuda ha sido contraída con una cláusula que dice que si el 60%, 65% o el 70% de los acreedores se ponen de acuerdo, aceptan, el 30% restante tienen que aceptar. El 30% restante hace juicio en los tribunales de Nueva York y ahí están los buitres. Por eso le digo, ojo, ojo que tiene olor a megacanje. Meacanje, no vamos a hacer el negociado del megacanje, eso seguro. Le informo que está llegando viento con tierra en este momento. Se acabó el diálogo. Mire, José Luis, ayer estuvo reunido Fernández con la mesa enlace. Sí, creo que fue una muy buena reunión, es la información que tengo. Sí, la mesa enlace luego... Se sacaron una serie de prejuicios que habían y creo que quedaron las cosas más o menos claras. Comunicaba que Fernández le había manifestado su inquietud con respecto al precio de los productos que tienen el mismo precio como se exporta. Que habría que analizar de qué manera tener un precio diferente. Eso es algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Que no se compre acá lo mismo que se compra en otro país. Que no valga el tiro de harina acá como vale en Estados Unidos. Que el pan en Argentina no valga como vale en París. Sí, eso se hacía en la época anterior con las retenciones. Es decir, la retención tenía también precisamente esa función. Porque si usted cobraba a lo que sacaba un porcentaje de retención, estaba igualando para tener un mercado dinámico. Pero hablamos de harina, hablamos de pan. ¿Se puede hacer de otra forma que no sea retención? Pero difuso. Hay que estudiarlo. Con un resultado difuso respecto del hambre y respecto de la comida de los argentinos. ¿Cómo se garantiza? O el campo, ¿cómo puede? ¿Alguna idea? Preguntarle al campo, a ver, ¿cómo pueden garantizar ustedes la comida de los argentinos? Y no le llamemos ni retenciones, ni le llamemos peso. Le llamemos toneladas. Disculpe. Toneladas de trigo que consumen los argentinos. ¿Cómo vamos a garantizar esas toneladas de trigo que consumen los argentinos? Bueno, en algún momento se dijo, ustedes tienen que producir más trigo para poder exportar más trigo que consumen los argentinos. No, pero si exportan demasiado trigo. A ver si... Bueno, está bien. Hay que garantizar que el trigo argentino habrá algún mecanismo de subsidio, de retención, vaya a saber qué, para precisamente encarar ese problema. Claro, llamarle toneladas, toneladas de trigo que consumen los argentinos. Felipe Solá tiró la idea de la Junta Nacional de Granos. Y existía también en algún momento la Junta Nacional de Carnes. En esa reunión fue rechazado eso. Fue rechazado, pero hay gente del campo que no está tan en desacuerdo con la Junta Regional de Granos. Pero además de eso, usted sabía que los puertos estaban en manos... Los puertos, digamos, los exportadores son siete. Sí. Y los puertos ahora es uno. Los dueños de Santa Fe, de Rosario, de La Plata, de Bahía Blanca y de Buenos Aires están en manos de uno. Antes eran cuatro, ahora están en manos de uno. No, los quieren privatizar ahora para que sea uno. Son tres, ahora quieren privatizarlo para que sea uno. Claro, ahora para que quede uno solo. Bueno. Bueno, cosa que no va a pasar porque ha habido reclamos, hay un reclamo judicial incluso. Nosotros hemos presentado en su momento proyectos para parar esto. Obviamente que no se han tratado, pero sí se ha explicitado el problema y sería una gran injusticia porque están licitando algo que ni siquiera tiene proyecto de impacto ambiental aprobado. porque están hablando de crear una isla, crear nuevos muelles, todas estas cosas que necesitan por lo menos de un informe de impacto ambiental. Creo que tiene que ver con un amigo del presidente, con capitales de Singapur, no sé de dónde, donde él es cónsul honorario. Estamos hablando de su amigo el alma y creo que los tiempos no van a dar porque tendría que estar terminando todos los primeros días de diciembre. Me parece que los tiempos no van a dar para que esto se haga. Porque puertos, exportadores y productores manejan la falta de comida o la no falta de comida de la mesa de los argentinos. No la totalidad de los productores. Yo creo que son grupos minúsculos que concentran, como usted dice, sobre todo la exportación. Usted sabía que... Que les está yendo muy bien. Usted sabía que el fondo monetario... Porque cada día que sube el dólar les está yendo muy bien. Porque además, la retención que este gobierno puso, sacó el porcentaje y le puso una cantidad. Puso 4 pesos, 4 dólares. 4 pesos por dólar. Claro. Y la verdad que... Hoy el dólar... Usted sabía que... Imaginé de 28 que estaba, 40 y pico lo que... Usted sabía que el que vino del fondo monetario, el jefe de la misión que vino del fondo monetario, les dijo a ustedes ahí en esa reunión, por ejemplo, que el trigo, digamos, que las harinas en Argentina, el 80% lo maneja una sola empresa, que es Bimbo. Así es. Y bueno, ahora, cuando usted tiene esa concentración, así, tan grande... Hay que trabajar y hay que aplicar la ley de mercado. Hay leyes específicas para aplicar que hoy no se aplican. Pero no la aplicaron porque esas leyes son viejas. Porque son... Pero no la aplicaron en la época del kirchnerismo. No había ese grado de concentración. Era otro el tema. Sí, ese es probable. Esa concentración está de hace muchos días, más de 10 años. Sí, es probable. Es probable ahora. Pero en la medida que haga daño, en la medida que eso tiene que ir terminando, ¿no? La medida que el daño aparezca más fuerte por el monopolio que se produce, es cuando hay que actuar. Hay que actuar. Bueno, porque insisto que no veo la forma, no veo la forma, no veo, a ver, no me lo explica la política de qué manera, ni el campo, ni la política en el campo me explican de qué manera se puede garantizar para que no pase la hambruna que está pasando el pueblo de la nación argentina en este momento. Por eso hay que decretar la emergencia alimentaria rápidamente, por eso hay que cambiar y girar 180 grados los ejes de la política económica. Si no resuelve el problema. Si resuelve, bueno, Pepe, a ver, no, no... No resuelve el problema de la... Somos un país viable, somos un país que ordenándonos y teniendo reglamentos, leyes que busquen la igualdad, la equidad, que protejan el trabajo nacional, que protejan la industria nacional, las cosas van a cambiar. Todo ese discurso es fantástico. Ahora los bifes, se van a encontrar con un país que está quebrado, con un banco central quebrado, con un banco de nación quebrado y con un pueblo hambriado. Habrá que reconstruir. Estar en el piso. Hay que reconstruir todo. Hay que reconstruir todo. Ahora, le hablo de que lo más complicado, lo urgente, lo súper urgente es la comida en la mesa de los argentinos y esa comida está concentrada en muy pocas manos. ¿Cómo va a ser o cómo piensan trabajar para que desde este proceso fundacional... Bueno, para eso está el Parlamento. Parlamento que no ha funcionado en este año. Bueno, no ha funcionado, pero ahora por eso necesitamos legisladores que estén dispuestos, que sepan, que tengan experiencia. Bueno, no, no, no. Según los resultados de esto, hay muchos que no van a estar. Está bien, pero se renova la mitad de diputados, nada más. Así es. Bueno, la otra mitad queda, sigue siendo lo mismo. Está bien, pero en esa renovación... Pichetto, ¿se queda o no se queda como se va? No, 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 se va, se va. ¿Se va? Se va, creo que esa fue su desesperación. Mire, un tema que parece que ha sucedido hace mucho, pero recién ha sido la semana pasada. El tema del reclamo de los gobernadores con respecto al IVA, que tiene un proceso judicial, pero por parte del Congreso, ¿se va a hacer algo para apoyar ese reclamo? No, a ver, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es otro y el Legislativo es otro. No puede el Poder Legislativo meterse en el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial va claramente a decidir... ¿No va a hacer un proyecto de ley para derogar ese decreto? Lo que pasa que tampoco, porque no es ni siquiera necesidad y urgencia el decreto, es un decreto simple. Entonces, a mí me parece que es absolutamente inconstitucional, porque no puede un presidente decidir sobre temas fiscales y sobre temas que tienen que ver con impuestos. No puede hacerlo. Lo tiene que hacer con el Parlamento y tiene que entrar por diputado. Esto es más que claro. Le van a seguir dejando, sí, seguro, porque es constitucional. ¿La posibilidad de veto a Fernández? El veto es constitucional, obviamente. Pero el Parlamento puede insistir con un número determinado de mayoría, ¿no? Con dos tercios el Parlamento puede insistir en las leyes. Más o menos como que... Sí, no es fácil. Que el normo pueda sacar plata. No es fácil. Por eso la división de poderes y por eso... Pero, mire, los presidentes que tienen conciencia democrática tienen muy pocos vetos en su haber. Los que no tienen conciencia democrática y son autoritarios tienen muchos vetos en su poder, como este gobierno que, por ejemplo, ha vetado varias veces la ley de emergencia laboral que oportunamente sancionamos, ¿se acuerda? Sí, pero usted sabe que tiene toda una estructura republicana y democrática a la voluntad de la conciencia de un tipo, que es el presidente de la Nación. Sí, bueno, pero... Te ponen en juego todo... Es decir, 44 millones de argentinos, los congresos, la legislatura, los gobernadores. Y termina siendo que la voluntad depende de un solo tipo. Pero, a ver, lo hemos definido muchísimas veces. La política es dialogar. La politiquería es cerrarse y dialogar solamente con los amigos y con quienes dicen que sí, que es lo que está pasando ahora. En un gobierno democrático en serio. Tienen que primar también las opiniones de quienes no coinciden en determinadas cosas. Además, este presidente ha dicho, perdón, este candidato a presidente ha dicho que va a gobernar con los 24 gobernadores también. Y ha dicho de su voluntad de que el Parlamento funcione y que hayan mesas de diálogos permanentes. Sí, es fantástico. Hay que conseguir los votos. Pero también, esto no ha pasado con el gobierno actual, que no ha dialogado nunca con la oposición. Pero el gobierno actual decía cosas y que le sirvió para conseguir votos una vez que llegaron y después queda la voluntad de uno. Nosotros no tenemos esa trayectoria. Sí, está bien. La última pregunta que nos pasan... Sí, se va hasta esta mañana. Sí, sí, porque ya estamos sobre la hora. La situación de Loma Negra, que están empezando a despedir 25 trabajadores, que si bien estaba complicada, a nivel nacional en San Juan todavía no había llegado, bueno, pero ahora nos comunican esta situación. Yo creo que es lo que le está pasando al país y a la industria. El país Loma Negra es una industria básica en la Argentina que tiene que ver con la construcción. Usted ve los números de la construcción y va todo para atrás. Lo mismo pasa con Dilexis en la planta de Albardón. No hay mercado interno porque el 70% de lo que produce la Argentina lo consume la Argentina, lo consume el mercado interno. Y el mercado interno no existe. ¿Por qué? Porque el salario no alcanza. Y si el salario no alcanza, indudablemente que el almacenero o el supermercado, la ferretería no vende. Y si la ferretería, el supermercado, el almacén no vende, no le compra a la fábrica. Y si la fábrica no le compra, no fabrica. Y si no fabrica, la fábrica no se funde el dueño. ¿Por dónde van? Por lo más delgado que es el trabajador. Y el trabajador es el que queda suspendido, queda sin trabajo. Y eso genera mucho más pobreza, mucho más indigencia, que es lo único que ha crecido en la Argentina, la cantidad de pobres, ¿no? Sí, sí. Bueno, diputado, se nos acabó el tiempo. Le agradezco por su visita. Y bueno, esperamos nuevamente tener, porque la verdad es que lo que va a suceder en el Congreso va a ser muy importante. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar cada vez que sea necesario. Vamos a estar acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos justamente con Diario 35. Están confundidos los programas, exactamente. No se vaya y continúe justamente en la programación, porque todavía queda mucha más información.